A ver, Alejandro Bermúdez Mirandos, ¿tienes alguna idea de por qué murió Malcom X, Thomas Sankara o Patrice Lumumba? ¿Te suena alguno de estos nombres o simplemente estás hablando desde la ignorancia? Porque el denominador común de las personas que he citado ahora mismo es que luchaban por la eliminación del predominio y de la potencia colonial en los países en los que residían, todos ellos por supuesto en el continente africano. En el caso de Thomas Sankara en Burkina Faso y Sankara fue asesinado. Malcom X no estaba directamente presente en el continente africano pero sí que reproducía ideas panafricanistas y acabó asesinado. Patrice Lumumba en República Democrática del Congo y también fue asesinado. Y podría continuar una lista larga de referentes panafricanistas que han sido asesinados porque otra cosa que tienen en común es que todos son pensadores panafricanistas y esto supone una amenaza directa para Occidente porque rompe con todas esas dinámicas de dependencia que al final interesa a Occidente que se crean para poder seguir expoliando y explotando recursos de África. Entonces asesinando a los dirigentes que realmente abogan por la justicia de las personas africanas y por una África más independiente logran poner en esa posición de poder a aquellas personas que pueden de alguna manera satisfacer los intereses de Occidente. Y por eso hablamos de corrupción y por eso hablamos de dirigentes que realmente no tienen interés en proteger al pueblo africano. Allí está realmente el origen de la cuestión sin eximirles de la responsabilidad civil que tienen. Hay que saber que el modelo colonialista es un modelo que siempre se fija y intenta fijar puntos de dependencia en nuestros países. Nos intentan desarmar y despojar de lo valioso que tenemos para al final depender de lo suyo. Por eso os invito a que sigáis mi TikTok y que veáis qué dice el panafricanismo sobre esto.